¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Pallero. Gran pase. Florenzi. Loftuskic se la saca de encima. Giroud la juega larga por afuera. Florenzi. Intenta alejar el peligro de su área. Lo toca Clarito. Estiro libre. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre el juego con ese pase largo. Deulofeu la recibe abierta. El envío de Deulofeu. Manda la pelota hacia adelante. Florenzi. Florenzi. Brillante resolución. Magnífico. Viva el fútbol. Viva. Viva. Cuidado. Metió el disparo. Excelente jugada la que armaron. Con un pase enorme. Giroud sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Gan ha depsomなた. ganadoras Así va, directo al área. La saca fuerte hacia arriba. Se lanzan con toda la contra. Gallegro. Deulofeu. Deulofeu. se mandó una notable corrida impresionante pero no puede patear el arco Loftupchik despeja ese balón que quemaba la abre al sector izquierdo buen pase Deulofeu la cruza al área la saca justo con buen rechazo Tira un pase largo hacia adelante Giroux lucha por no perderla siempre está bien ubicado para recibir a ver si la aguanta y otra vez por arriba parece que se propusieron tirarla todo el tiempo al área Y teniendo una referencia importante dentro del área la tentación siempre está Igual creo que depender exclusivamente de los centros es un error Asegura hacia atrás y vuelve a empezar Así termina el festejo Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Udinese no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos Después de 45 minutos de fútbol comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre Flojo primer tiempo Flojísimo El equipo no jugó nada No creó situaciones No pateó el arco Un planteo demasiado mezquino Nos vamos al entretiempo sin goles Quiero creer que se los guardaron para la parte final ¿No? Ya estamos viviendo sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Udinese tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación Lo cierto es que mientras esto siga en empate está para cualquiera Se la saca de encima La juega bien hacia adelante La aguantará Giroux Extraordinario arquero Giroux no lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero es para Raúl de pie Loftum chick De uno feo La tira hacia adelante El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Hernández El partido sigue Cero por cero Hernández Avanza y no lo pueden parar Giroux que se lleva muy bien Giroux Por favor También estarraron Pusieron contra las poras al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que los goles cerrados Los pueden lamentar al final Me parece que se vino un cambio A ver A ver Hay un jugador preparándose para ingresar El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Florenzi La tira lejos de su campo La juega larga A ver si llega La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Es un pecado perder así la pelota A esta altura Que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Hernández Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha Pero en algún momento deben ir hacia adelante La saca fuerte allá arriba Qué bien lo vio Atención Abre la defensa con un paso entre líneas Aprovecha la posibilidad ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Excelente jugada A pesar del cansancio Aceleraron en el momento justo Y ahora se están llevando el triunfo Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo Sigan así muchachos No desperdicien el esfuerzo Gran pase a través de la defensa Pulisic Allí la recibe Llegando al final Puede ser la última pelota del partido Y le pega el arco ¡Qué buena tajada del 1! Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Firme y atento para despejar Pulisic recibe con peligro El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Udinese Está a segundos De los grandes ¡Giru! ¡Ahí está el arquero! Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final de juego Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado Pero merecido Udinese Sentenció el encuentro Cuando apareció un empate clavado El empate estaba prácticamente sentenciado Pero el equipo nunca bajó los brazos Nunca dejó de creer Se lleva un premio ¡Giru! ¡Giru!